Buenas. Bueno, fue un día particular, distinto, así que surgió la propuesta por parte de alguien que se había quedado con las ganas del callo al de la semana, y la verdad que yo también me había quedado con las ganas, estuvimos con mucho calor en Buenos Aires, y parece que eso es suficiente para que nos quedemos sin luz muchos de los porteños, y eso hizo que no podamos salir ni el miércoles, que es el día habitual, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, porque todo esto continuó, así que lamentablemente hubo que postergarlo. Me están escuchando haciendo un ruido, y es que en realidad me llegó un libro que estaba esperando hace un tiempito, y voy a compartirlo directamente con ustedes. Así que, bueno, la idea es que a partir de este ratito, de estos 40 minutos, de esta hora quizás, compartamos algunas letras, quizás algunas reflexiones, y por qué no, bueno, también, que ustedes puedan disfrutar de algunas voces que hoy se van a ir sumando como novedad a este espacio. Para los que no lo conocen, este es el NDL Casual, que por lo general, que, mejor dicho, que habitualmente sale los miércoles por la noche, a las 12, bueno, después de las 0 horas del jueves, o de las 24 del miércoles, y que hoy lo hacemos de manera informal, hoy domingo, aprovechando que se dieron un poco el choque de los planetas, como para que estemos acá. Gracias a los que estaban sumándose, a Gabriela Macías, a María Cristina Peñalba Pastor, se me están juntando dos personas que quería saludar. Qué lindo tenerte ahí. La verdad, realmente. Me gusta su función como difusora literaria, como comunicadora, y me gustan sus letras también. Es un placer tenerte de otro lado, con una gran calidez. Leo de Soula también se unió. Ingrid, gracias por estar ahí. Igual que Gimecano. Rosita. Qué lindo, qué lindo es que estés ahí acompañando este espacio, igual que Ariel Gararraga, un gran amigo que está de otro lado del charco. Así que, bueno, nada, lindo. Gracias, Javier Dos Santos, por también estar ahí. A los que se van sumando, Enrique Mora, otro disusor literario también, que utiliza las redes para que la literatura vaya a su camino. Así que, gracias. Gracias a todos los que están de ese lado acompañando, y con los que vamos a hacer y construir este espacio, porque esta es la idea, es construir este espacio. No sé cómo lo van a ver. Esta vez lo estoy haciendo desde la cámara, desde la webcam de la computadora. Así que espero que podamos desandar juntos y que ustedes lo puedan ver bien. Por estos días estuve viendo una serie que quizás, digo, está bien que se la recomiende, si es que tienen ganas. No esperen gran cosa, pero sí yo creo que hay pequeños disparadores que nos pueden ayudar, ¿no? A veces son libros, a veces son espacios que pueden llegar a ser desde el cine o la televisión por tener alguna película o serie. Lo bueno que tiene este tipo de cosas es que un libro, por lo general, uno lo comparte en soledad, ¿no? Digo, lo lee en soledad, lo disfruta en soledad, y lo puede compartir cuando el otro hizo ese mismo camino. Pero para eso hace falta mucho tiempo. Que uno lo pueda terminar, que el otro tenga las ganas, la predisposición de sentarse a leerlo. Y a veces estos espacios, estos espacios de una hora, 30 minutos, que pueden darnos las series, son espacios de compartirlo, de ver algo, y a partir de ahí que se abran puntos de diálogo. Por eso está esta idea de poder compartir con ustedes esta pequeña recomendación, que es la primera y segunda temporada de Merlí. La tercera, a mi entender, por ahora no está cubriendo mis expectativas. Me la pasó una amiga que, digamos, particularmente me permite disfrutar mucho del catalán, porque lo entiendo, porque me gusta, pero realmente no cumple las expectativas de la primera y segunda temporada. Toman en uno de los capítulos, uno de los últimos de esa temporada, una temática que es el amor, como lo toma el filósofo esloveno Zizek. Y me parece interesante poder compartir algunas cosas con ustedes, ¿no? Y básicamente, si lo quieren, lo pueden buscar en mi perfil personal, porque me interesó tanto que hice una desgrabación de parte del guión, de la serie. Por momentos, hay un momento en el cual dice el personaje principal, Merlí, mientras le da una clase a sus alumnos, él es profesor de filosofía, y les dice, tendemos a pensar que la mierda desaparece, que la tiramos a la basura y se acabó. Tiramos la cadena y se va. Pero todos sabemos que la mierda se traslada hacia otros lugares. De alguna forma, forma parte del planeta. Y Zizek, el filósofo esloveno, dice que si amamos el mundo en el que vivimos, tenemos que amarlo igualmente con toda su mierda. Y cuando nos enamoramos de alguien, o alguien se enamora de nosotros, porque me interesa también poner este punto, ¿por qué nos fijamos solamente, o se fijan solamente en las virtudes? Y ahí básicamente, está esta cuestión de, ¿qué es el amor de verdad? Para Zizek, el amor de verdad conlleva amar a todas esas virtudes y a todas esas mierdas que todos nosotros cargamos dentro y trasladamos y llevamos. Es reconocer la imperfección del otro. Es aceptar la persona con todos sus defectos. El problema es que nos da miedo de enamorarnos de una persona con defectos. Para enamorarnos, buscamos una persona que tenga características muy concretas y por lo general, hay una parte que me gusta en el guión de la serie que dice algo así como que buscamos enamorarnos a la carta. Que piense como yo, que le gusten las mismas cosas que a mí, que tenga el mismo sentido del humor. No queremos asumir riesgos, dice. Y me parece muy concreto. Cuando idealizamos el amor, ponemos en el otro todo aquello que queremos ver. Zizek dice, de hecho, no nos enamoramos de las personas, sino de la imagen demasiado perfecta que nos hacemos de ella. También nos gusta el soñar un mundo sin basura, pero la mierda va y viene, entra y sale cada día. Me parece que es, en realidad que es una, un capítulo como para poder verlo bastante. Porque hay frases brillantes como amemos la mierda, el amor de verdad, el amor en toda su plenitud, el amor espontáneo y no basado en la fantasía ingenua, romántica e inmadura. Me parece que es interesante pensarnos en algún punto desde ese lugar, ¿no? Desde que lo que amamos a veces del otro es la propia idea que tenemos nosotros del amor. y esa que seguramente le estamos dando al otro como una carga para ir hacia adelante. La realidad está llena de verdades incómodas, de contradicciones e incluso de mala leche, dice en un momento Marley. Entre padres e hijos, entre amigos, entre parejas y matrimonios, puede haber crueldad, porque el amor puede llegar a ser cruel. Y puede llegar a ser cruel. Porque el amor bien entendido es el que nos puede decir las cosas de cara o en la cara de todas las que pensamos. Tenía ganas de arrancar con esto un poco porque me parece que en tiempos de donde la tecnología nos invade por un montón de lugares, está buenísimo el poder compartir espacios que nos inviten a hablar con el que tenemos al lado. Así que la recomendación era que viesen esta serie y quizás que a lo mejor elijan algunos capítulos especiales. El de Zizek me parece que es uno de ellos. Si quieren después puedo hacerles una pequeña recomendación de algunos como para tener puntos de encuentro y de algo. Francisco Javier Bejar Paredes nos saluda desde Santiago de Chile. Gracias por estar de ese lado. Belén Lescano Fernández dice vi las dos temporadas y me encantó. Creo que el 15 de febrero ya empieza la tercera la suben a Netflix. Ya la tercera terminó pero bueno quiero decir la suben a Netflix. Y si no está dando vueltas por ahí por la red de la serie en la versión catalana con un sustitulado medio medio pero está. Ariel Gararraga dice aquí la imagen y el audio es perfecto. Bueno quizás tendremos que comenzar a andar por este camino de esta camarita. Ingrid dice el amor bien entendido no puede decir las cosas a la cara. No entendí bien eso. No justamente al revés. El amor bien entendido tiene que decir las cosas en la cara aunque sean crueles. Esa es la cuestión de la crueldad del amor que lo puede decir en la cara y que puede ser duro y puede ser cruel pero es la mejor manera es la mejor manera de que el otro nos dé las cosas y nosotros poder recibirlas. Si no, no es amor cuando no nos dicen todo. Me parece que va por ese lado. por eso me gusta esta esta visión de 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 que tenemos que amar al otro con sus virtudes y sus mierdas pero para eso también es necesario creo yo que aceptemos nuestras mierdas porque si no lo hacemos hay una parte que difícilmente podamos aceptar las del otro si no aceptamos las nuestras ¿no? Por esta cuestión de de que por lo general uno se enamora de la imagen que ve uno o que tiene uno de lo que es el amor y en definitiva no se enamora del otro pero para eso tenemos que desenamorarnos de nosotros mismos me parece es un proceso un tanto más largo antes de arrancar con esto con el con alguna lectura de textos tengo ganas de compartir con ustedes lo que puede llegar a ser el comienzo de quizás de un nuevo formato si se quiere de Noche de Trascayo al que es empezar a recibir audios de ustedes y compartirlos por eso los voy a dejar con la primera la primera grabación de de Daniel Quintero y para que la vayan disfrutando y después ya seguimos variación sobre el poema huelga de Geoconda Belli hay que pararles el país que nadie salga a la calle ni a barrer la vereda parar es detenerlo todo quedarse en la cama cocinar hacer el amor hay que parar el viento las ráfagas del mar las caricias por el tiempo que sea necesario los abrazos el circo las panaderías los viajes en tren que nadie salga ni use el teléfono que no se abran las ventanas ni los corazones pero que los relojes no se detengan sigan su curso que vayan dando cuenta del tiempo que les queda que ni los pájaros huelen me gusta esta esta idea de empezar a sumar autores en sus voces así que los invito a que si tienen ganas empiecen a enviarnos audios en formato mp3 que es el más liviano lo pueden hacer a nuestro correo electrónico que es noche de letras radio arroba gmail la idea es que los audios no tengan más de un minuto y empezar a compartir esta no solamente los textos de los autores sino también sus voces que tienen una carga muy particular como es en el caso de Daniel Quintero es cierto que a veces a nosotros los autores en nuestras voces los textos no se enriquecen pero realmente en el caso de Daniel Quintero de Carolina Lesta por ejemplo son escritores que realmente ganan muchísimo con su con su voz así que bueno nada la propuesta está hecha la invitación es para que puedan enviarnos sus materiales y tengan ganas de compartir la voz o sino que nos manden sus textos Elia gracias por estar del otro lado nos manda un saludo enorme desde Juracautín él es escritor y médico así que en algún momento vamos a también tener una charla con él que tiene varias cosas para contarnos desde varios lugares porque también es un hombre que viene de familias de escritores y está muy bueno María Patricia de Bañes Mónica Proto gracias por estar ahí Verónica Willenberg qué bueno que estés del otro lado qué bueno saberte cerca lindo después de tanto tiempo una persona con la que compartimos algunos recorridos laborales y nada una amistad ya hace muchos años que está bueno está bueno muy lindo Sonia Veroca bienvenida igual que Emilio Jauroski Javier Cartago gracias por estar ahí igual que Jané Chávez bueno gracias a todos los que se unieron y a los que empezaron a compartir también el el video que es la manera de de viralizar las letras por todas partes ronda del recuerdo con su música hambrienta es el borracho que silbo un tango en cada esquina es esa noche más que rompe a llorar despacio y luego es lluvia desordenada por todas partes deja pistas el recuerdo con su basura de amores incorregibles aunque debería haber dicho irreconciliables es el comediante absurdo que se para en la cornisa de un abismo es esta misma soledad que le ata cintas al viento y luego ajusta el nudo en mi garganta Mauricio Escribano con una variación mía gracias Mauricio y perdón por mi variación hay noche en las que se animan los muertos se sientan así como si jamás hubiesen desaparecido te dan la mano la historia confunden la luz toman el cuerpo hasta el hueso pican pican hasta los ayeres la ceguera no alcanza tampoco desertar ellos hablan con descaro invaden todo todo la mesa la calma los ojos el vientre ningún cuchillo aleja el antiguo espejo algo primordial que parece pulido pero no y todo adentro afuera adentro afuera es igual esta noche no hay pájaros mansos que canten ni que acunen mi sueño esta noche no hay susurros esos que me duermen querría matarlos otra vez aunque a veces es mejor no escuchar y entregarse a ellos hasta que sea mañana Victoria Ronzano tengo un poema que lo leí pero que tengo ganas de volver a leerlo y y a los que lo escucharon les pido disculpas pero me gusta así que lo voy a compartir nuevamente en el camino aprendí que llegar alto no es crecer que mirar no siempre es ver ni escuchar es oír ni lamentar es sentir ni acostumbrarse es querer en el camino aprendí que estar solo no es soledad que cobardía no es paz ni ser feliz sonreír y que peor que mentir es silenciar la verdad en el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir pero en su breve existir fue todo aroma y color en el camino aprendí que ignorancia no es no saber ignorancia es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender en el camino aprendí que la humildad no es su misión la humildad es ese don que se suele confundir no es lo mismo ser servil que ser un buen servidor en el camino aprendí que la ternura no es doblez ni volgar la sencillez ni solemne verdad vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez en el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir pues no hay no hay defecto más ruin que presumir de bondad en el camino aprendí que en cuestión de conocer de razonar y saber es importante entendí mucho más de lo que vi lo que me queda por dar rafael amor en el camino que lindo que es que lindo que es me manda abrazos que lindo querido lean escribiendo mi primer libro sobre cultura de paz que bueno que bueno bueno voy a querer leerlo cuando esté está bueno así que anotame el día que lo presentes a ver si con un tiempito me puedo hacer una escapada y estar ahí acompañando ese nacimiento Eva González una poeta una amiga del colectivo por la memoria de la justicia poesía allá está del otro lado que bueno queremos quiero recibir más textos tuyos Eva por favor si podés enviarnos textos tuyos al correo noche de letras radio arroba gmail va a ser un placer poder leerlos y compartirlos con la gente un amigazo un pingo Marcelo Adrián Pérez que tiene un programa en Radio Trend Topic que se llama Vivir en Positivo un tipo que le mete garra y pila la vida así que nada está bueno que nos está acompañando igual que María Guerrero igual que Nati Cachorrita Ángeles gracias gracias Javier Cartago dice te dejo mi página de poemas por si te apetece escribir o por si te apetece leer alguno de los poemas de los poetas que aparecen gracias gracias Javier ahí nos comparte a todos nosotros a toda esta familia de noche de letras casual que hoy la estamos haciendo en mediodía suena un tanto raro no va a ser el noche de letras un mediodía pero bueno ahí está gracias dice que le encantó el poema que leí pero muchas gracias hay un par de poemas que seguramente voy a leer ahora pero estos los vamos a dejar por acá porque seguramente los voy a leer después les quiero recomendar un libro obviamente para los que le gusta Joaquín Sabina pero aparte me gusta la en este caso particular me gusta la estética es la parte en que en que Sabina prácticamente no podía escribir que estuvo encerrado durante mucho tiempo ¿sí? se llama muy personal de Sabina y y es donde no sé si lo pueden ver bien es donde combina en esa época de encierro empezó a pintar Joaquín y entonces combina alguno alguna de sus de sus pinturas en algún caso con opa doy vuelta con algunos poemas suyos lo que tiene personal también este libro es que van a tener que no solamente se encuentran con algo que es muy interesante que es la letra del propio autor pero también van a tener que para eso aprender a leer su letra lo que termina convirtiéndose en un trabajo mucho más personal todavía para el lector obligándolo a a entrar en la intimidad del autor me parece que es un desafío totalmente distinto así que nada está bueno acabo de nombrar a a a Eva y como no tengo en este momento algún otro poema de ella a mano voy a a leer uno que compartí hace hace algunas emisiones pero que tengo ganas de compartirlo con ustedes ojalá te seduzcan cuando ella camine en dirección contraria que otros mastiquen un tango que vos escribiste si tuviera otra navidad oscura que un joven aliento te sople las lágrimas y se emborrache mezclado en tus penas que no es que a mencían mil millones de besos por cada rincón tuyo que te cepillen las alas enormes y cansadas porque confían en tus vuelos que no se burle el antifaz en una góndola ni en río o montevideo porque en tiempos perros el deseo se vuelve ciego manotea un guión y repite escenarios y firmamentos ojalá ojalá que la luna sea redonda que mete fantasmas esgrimas verdades últimas ojalá sea el amor bandera clavelo huella viento de eva gonzález una compañera poeta militante esas que le ponen en el cuerpo y las letras y está muy bueno que así sea gracias por el texto la vida de un hombre es un miserable borrador un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas pero a veces así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante Haroldo Conti Carlos de Cruces nos pregunta de día y si hubo una propuesta por ahí de alguien que se había quedado con las ganas del del NDL del miércoles a medianoche y dijo ¿y por qué no? este domingo al mediodía ya que estás ahí y se me cancelaron algunos algunos planes que tenía y dije ¿por qué no? tiene razón y bueno hay que estar con la cabeza abierta innovar y si se puede disfrutar ¿no? de las cosas nuevas que se nos van presentando ¿por qué no? este es uno surgió y vamos Janet Chávez dice saludos querido poeta Leandro me encanta escuchar sus transmisiones un abrazo con mucho cariño desde México excelente día gracias Janet igualmente gracias por la compañía a ver qué bueno sí claro Vero Willenberg nos comparte su poema favorito que es La piel de Bertolt Blach la piel de no rozarla contra otra piel se va agrietando los labios de no rozarlos con otros labios se van secando los ojos de no mirarse con otros ojos se van cerrando el cuerpo el cuerpo de no sentir otro cuerpo cerca se va olvidando el alma de no entregarse con toda el alma se va muriendo es hermoso este poema de Bertolt Blach hermoso realmente gracias gracias Vero por compartirlo realmente muchas gracias surgió debajo de la tierra se despertó del cielo estaba entre los ruidos heridos malherido inmóvil en silencio hincado ante la tarde ante lo inevitable las venas adheridas al espanto al asfalto con sus creencias con sus creencias caídas con sus ojos de santo todo todo desnudo casi azul de tan blanco hablaban de un caballo yo creo que era un ángel aparición urbana de Oliverio Girondo uno de de mis poetas preferidos y hablando de de poetas preferidos Roque Dalton es es un poeta que lamentablemente se constituyó en un poeta de nicho ¿no? por esas extrañas razones no no permitieron que se a ver la cultura oficial parece no permitir la divulgación de de este poeta un poeta guerrillero que no solamente dejó letras militantes letras con barricadas y trincheras sino que dejó dejó una hermosa huella literaria porque tiene mucha calidad y hasta cuando escribe de amor está militando y combatiendo este poema se llama Lo Terrible y dice mis lágrimas hasta mis lágrimas endurecieron yo que creía en todo en todos yo que solo pedía un poco de ternura lo que no cuesta nada a no ser el corazón ahora ya es tarde ahora la ternura no basta he probado el sabor de la pólvora rockedalton y en algún punto quizás a mí porque estoy desvariando pero se me toca un poco con el poema La piel de Bertrand Brecht por eso quise leerlo a ver si tengo acá ¿a dónde van las almas en los días de sol? abren las ventanas arrulladas por intensos perfumes de esperanza caminan por las horas y sueñan con aquel mundo azul el de las páginas de un cuento que la lleve a infinitos instantes de alegría es una invitación el tiempo bueno el cielo así desnudo el verde de los parques el corazón latiendo entre el instante y lo que va a venir como si Dios acariciase por piedad aquel despojo mudo de este ser que no somos y nos cantase una canción la dulce melodía de la luz para sus niños hombres que se andan casi siempre boquiabiertos entre la incertidumbre la lluvia la muerte y el olvido los vestidos florean en la plaza los niños trepan toboganes y comen pan de leche el amor se imagina que puede amarlo todo sin miedo sin migajas la brisa se hace carcajada y bailan los jazmines y las siempre vivas así como este día que alumbra en su inocencia la voluntad de los desamparos que se vuelven de sol y se estremecen escuchando en el viento la secreta promesa de algún mundo mejor sábado de María Marta que está encarando un nuevo espectáculo en donde fusiona la música con la poesía y la verdad es que siempre es un un placer poder ir a verla así que la invitación se las hago como para que puedan seguir a María Marta a gritar y que disfruten de ella hojas palabras transversales muertos fotográficos cenizas de galán cositas que se apagan yo tenía un mundo propio no tengo idea para qué quizás porque quería la eternidad de las veredas una plegaria a toda ciencia que termine con mis dudas sin embargo me quedó una nada luminosa un faro un agujero pequeños sueños en la boca y esta oscuridad que me consuela Mauricio Escribano gran tipo mi primo de las letras Mauricio Escribano gran autor se nos unió Eliso Betumpirre gracias por estar de otro lado desde desde Uruguay muchas gracias Anto Octubre me uní hoy a esto y me encanta gracias por compartir tu calidez gracias Santo si te uniste hoy sabés que esto esto funciona los este boliche está abierto los miércoles después de las 24 de la Argentina y que por lo general dura hasta que se cava el pan en la cocina más o menos así es la idea y a partir de este año va a estar por cuarta temporada obviamente el programa radial este es el espacio que hacemos en Facebook de noche de letras 2.0 el espacio radial y este es el LDL casual como para separarlos y tener dos productos distintos este año voy a bajar un poquito más la cámara si pueden tener un poco más de menos blanco allá arriba este año seguramente hacemos un cambio de día en las transmisiones en vivo de noche de letras 2.0 pero el formato va a andar por lugares similares solamente que se va a incluir pintores y fotógrafos porque también tiene mucho que ver con las letras y esta es un poco la idea hablando de algo especial a ver voy a aprovechar para poder leérselos comentárselos este martes es el día mundial de la radio y se tomó como temática como eje temático la radio y el deporte Radio Trend Topic va a tener una programación especial desde las 10 de la mañana del martes este que si no me equivoco estamos hablando que es el martes 13 hasta las 22 horas una transmisión vinculada a la de la radio vinculada al deporte en ese en ese espectro vamos a estar de 19 a 20 horas con noche de letras 2.0 haciendo un especial de literatura y deporte en donde vamos a tener como invitado a Juan José Pano vamos a tener la presencia de de un de un amigo que también va va a venir a a compartir con nosotros el el momento que es Juan Estanisi seguramente nos va a leer algo y va a haber textos obviamente vinculados con el con el fútbol vamos a poder tener esta charla con el fútbol y el deporte pero básicamente con el fútbol vamos a tener esta charla con Juan José Pano que es un periodista escritor docente y que nos va también a llevar por esos caminos así que la propuesta está hecha como para que puedan escucharnos en noche de letras 2.0 el martes a la de 19 a 20 horas por Radio Tren Topic y que obviamente pueden hacer la continuación de la transmisión durante todo el día que es una muy linda invitación como para que ustedes estén ahí por el otro lado les comento que bueno lo pueden escuchar por la página de de internet que es radiotrentopic.com.ar y seguramente también lo van a poder ver en mi perfil personal como para disfrutar de esto este es un evento global que que lo pueden también encontrar en el vía mundial de la radio punto org www vía mundial de la radio punto org así que la verdad que ahí tenemos la propuesta y la invitación para que ustedes puedan disfrutar de ese momento Sofía que bueno tenerte ahí Sofía Sofía Welch gracias por estar ahí y Nina como siempre esa compañía es muy grato tenerte ahí Flor Cadognone tiene un libro que se llama Filos poemas sobre la violencia contra las mujeres y voy a leer un texto han apuñalado mi nombre una vez por lo que pienso otra vez por lo que digo una más por como visto han rasgado el género que me cubre y me dieron una puntada en mi diente fue a la vista de todos mi sexo no es falta este es el poema número dos de de Flor Cadognone y me parece que está bueno cada tanto poder compartir un espacio con ustedes estoy con alergia me suele pasar esto últimamente les comparto otro texto de ella nena soy así te gusto así me tocas me abrís penetras el bosque de mi niñez nena nenita me buscas rompes el himen de mi infancia y ya no le sirvo a tu pervención nena muero en tus manos me asfixia la bolsa de tu enfermedad hecha trizas me elevo en la conciencia de no saberme tu objeto Flor Cadognone seguramente vamos a empezar a leer algunos textos de ella y y el 8 o mejor dicho la primera semana de marzo seguramente vamos a estar haciendo algún algún especial con temas como siempre que tienen que ver con con la mujer los derechos de la mujer y la violencia de género cosa que a veces me opongo a esta cuestión de de vincularlos porque no es lo mismo ¿no? son dos caminos distintos pero es cierto que a veces hay que aprovechar las oportunidades donde hay más visibilización para poder meter el tema y estoy hablando de la violencia de género porque tengamos en cuenta que en nuestro país cada 33 horas nos siguen matando una mujer siguen asesinando a las mujeres y que es que es algo que parecería ser que ya no es mediático el tema de de contarlo como un como un todo y no como un hecho aislado esto de la violencia de género Gabriel Arreales gracias por estar al otro lado Gabriel Marcelo Adrián Pérez dice bueno hola ¿cómo estás? saludos de Vivir en Positivo claro como siempre una grata compañía la tuya en serio Marcelo gracias y le recomiendo a la gente que lo pueda escuchar porque porque alimenta el espíritu que no es poco habrá que resignarse a hacer pregunta a remangarse en los pies seguir andando con un golpe de sismo por la espalda sin cimiento ni contemplaciones habrá que acostumbrarse sin respuesta morir en una historia y otra historia salir de madre pateando las preguntas por los caños de la piel hasta los huesos y andar humano no más apuntalando luchas controlando el pulso de la tierra mirarse escombro en el mapa de los sueños pregunta se llama el texto y es de Liliana Ancalao que nació en diadema argentina en Comodoro Rivadavia y y y me gusta y por eso lo comparto y está bueno está bueno a ver acá hay más cositas se sienta a la mesa y escribe con este poema no tomarás el poder dice con estos versos no harás la revolución dice ni con miles de versos harás la revolución dice y más esos versos no han de servirle para nada a los peones maestros hacheros no han de servirle para que vivan mejor coman mejor o el mismo coma viva mejor y para enamorar a una le servirán no ganará plata con ellos no entrará al cine gratis con ellos no le darán ropa por ellos no conseguirá tabaco o vino por ellos ni papagayos ni bufandas ni barcos ni toros ni paraguas conseguirá por ellos si por ellos fuera la lluvia lo mojara lo mojará no alcanzará no alcanzará perdón o gracia por ellos con este poema no tomarás el poder dice con estos versos no harás la revolución dice ni con miles de versos harás la revolución dice se sienta a la mesa y escribe confianzas de Juan Gelman que lindo que lindo que lindo que lindo a ver que más tenemos tenemos algunas cositas acá como para ir compartiendo con ustedes gracias a los que van compartiendo el video mil gracias porque nada estas son las cosas que que ayudan a que se vayan divulgando algunos autores y está bueno está bueno este libro lo lo conseguí hoy se llega a ver si no eh Fernando Sánchez Solondo un autor que me encanta Salida del Mar y realmente todavía no lo pude leer pero como me gusta tanto él abro y al azar voy a leer uno con ustedes ocupas de la risa se llama la alegría de nacimiento la interperie pródiga aunque simuladores de la cotidiana el cumplimiento los horarios y los honorarios las ideas políticas las convicciones el carraspeo la vida en fin ad honorem ad nada ¿quién nos puede asaltar con esta pinta de villeros del más allá? ¿a nosotros un porro una línea la quimio una doctrina una cita académica una opinión tomada un subsidio no gracias modestamente en cambio una linda palabra un nombre como abisiana o la trapa un llamadito un llamadito hecho a mano algo porque sí una pavada aunque sea pero tuya ocupas de la risa un poema de Fernando Sánchez Sorondo salida al mar y seguramente también van a a poder disfrutar de de algún texto que en algún momento leeré de él de Nadie se muera de su libro de La Rompiente un autor que me fascina así que voy a leer los otros más ¿por qué no? la mano que pide el ismorna el milagro que Jesús extiende sobre los párpados ciegos escribe el poema el cuerpo es la intersección entre el hombre y Dios Fernando Sánchez Sorondo de su libro Nadie se muera tengo otro audio como para compartir con ustedes y y poder dar arranque a esta a esta nueva forma Belén dice amo ese poema de Juan Gelman de Juan Gelman Ariel Garraga dice comparto tu programa como siempre gracias Leandro abrazo bella vida para vos y para todos y todas gracias vamos con este con este audio de de Nico Vilches 24 de enero 01 un minuto parece que la parca gusta andar por Chile en verano buscando músicos y poetas para la larga gira primero se llevó a mi violeta después a la loca de mi Pedro y ahora al antipoeta ya no hay cartas que me hagan volver a los 17 y casamientos de negros para darle gracias a la vida quien me dirá en su loco afán tengo miedo torero o quien me llevará a ese mundo de locas ya no tengo a quien me baje a los poetas del Olimpo con su manifiesto y le haga coplas al vino del otro lado de la cordillera y si es tan visitador a la parca que se llevó a varias familias obreras del salitre en Iquique y si parecía huacha el verano no me hagan acordar de las flores que se llevó en casi primavera la flor de la moneda la flor del estadio la flor del poeta Nico Vilches nos mandó este audio y lo compartimos con ustedes esto lo que vio Nico el día que estábamos haciendo el especial para Nicanor Parra por su partida tras 103 prodigiosos años de vida y ese día me contaba Nico que mientras estaba escuchando el el NDL casual que hacíamos ese miércoles en la noche él empezó a escribir estos poemas y bueno que mejor regalo para nosotros que que en algún punto este espacio sea generador de este tipo de cosas así que gracias a los que a los que escriben y a los que van sumando sumando sus textos a este recorrido el texto de Nicanor Parra mejor dicho el texto dedicado a Nicanor Parra de Nico habla de de Violeta y entonces se me cruzó recién hacía rápidamente por la cabeza el texto de Atahualpa Yupanqui que escribió en 1967 que se lo dedicó a Violeta ya no le cabían en la cabeza los pájaros azules así fue que un mediodía de extraña luminosidad les abrió un trágico orificio de escapada y los pájaros azules se fueron pero le llevaron la vida Atahualpa Yupanqui para Violeta Parra hay tantas cosas para poder leer charlar igual se va haciendo largo y tampoco quiero aburrirlos pero bueno iré seguramente con un par de textitos dos más a fines del año pasado una una amiga de poeta presentó su libro Furia Fauna Andrea López este libro y de este libro quiero leer un texto no calles no abandones pide socorro ofrece socorro hay alguien en la noche partiendo en cien su cien en la vereda calando en sus huesos la risa del rey no creas en milagros que no es ladero de nadie en las calles de frío ni creas que él de al lado será el soberano que le dé el abrigo movete que la ola se arma cuando dos más dos da un millón cuando entro a mis lunas vestidas de hierro no deberías desnudarme llevo tantos exorcismos al insomnio de mis almohadas que no podría asegurarte las llaves ni sus criptas solo un parpadeo de viento y el ritual que despierta a las valquirias a la hora de los espejos a la sombra de las alas sí y solo si los vuelos puedo regalarte una noche de sol llaves se llama de su libro furia fauna Andrea López hay más hay más hay más hay un cantante que español vamos a hacer esto a ver faltaría acá un tercer libro por este lado que no lo tengo acá a mano que por estos tres en algún modo empecé mi gran vinculación con un montón de escritores Maroán es uno de ellos César Ulla que es el libro que falta que es un escritor de Toledo que es el que hizo el cierre de mi libro Identidad y Mariana Crook es la otra a partir de ellos tres empezó este sueño de hacer una red de escritores y no es casualidad que los haya dejado para leerlos acá al final a ellos dos en este momento yo leo un texto de Maroán el antes y el después la mirada que precede al amor la copa que precede al beso el beso que precede a la alcoba el fuego que precede la ternura la ternura que se va perdiendo fuelle las flores que preceden a la espina la desgana que precede a la pregunta los malentendidos que preceden en las ruinas la herida que precede a la ruptura la ruptura que precede al desengaño el desengaño que precede al dolor el dolor que precede a la madurez la madurez abriéndote otras puertas otros corazones y siempre todo en la vida en un ciclo inagotable amor y desamor todo dispuesto tan solo para que tú puedas crecer Marván de su libro mis futuros son contigo y de su libro de amor y otros diluvios voy a leer dos textos ruta 9 el sol caía ante nosotros tu mano izquierda en el volante tu mano derecha sobre mi pierna como un anuncio de pertenencia cada movimiento de cambio se parecía al fin del mundo era el preludio de todo lo que íbamos a extrañarnos Mariana Cruco camino de regreso con ganas de besos con besos día a día un poquito más al centro si vos deses pan yo digo queso dos textos de Mariana Cruc de su libro del amor y otros diluvios y bueno estamos ya cerrando esta transmisión que lleva una horita y unos minutos gracias a todos ustedes por haber estado pero Willenberg dice hermoso poema los ciclos se suceden unos a otros y lo más permanente paradójicamente es el cambio así es es el cambio que dura tan poco la novia ausente de su libro poema de batalla de francisco pacurondo sigue amando sigue amando y a ella sobre todas le atraen pero no logra distinguir a la distancia sufre así de una ausencia que crece queda a amarla sin método y sin desenlace amarlas de la única manera posible se confunden y se alejan aguantan las crueldades que sin duda no merecían crecen sin nombre como un trineo sobre la arena se deslizan por memorias que no le pertenecen un gran pájaro oscuro sobre el viento el sonido el sonido oscuro y solitario del sol la novia ausente francisco pacurondo y como es domingo y y alguien me hizo acordar de este poema que lo había escrito y que realmente no me acordaba que era que lo tenía ahí en realidad voy a cerrar con este antes de terminar la semana debería desterrar algún recuerdo esos que hacen mal y lastiman despojarme de todas las rimas sumar al menos dos nuevos deseos abrazar todo aquello que tengo y no valoro inmortalizar las sonrisas de los seres que quiero antes de terminar la semana debería al menos deportar algún miedo escribir como mínimo dos buenos versos conseguir tres válidos pretextos para olvidarnos del tiempo abrir un buen vino y encontrar un par de motivos para dar gracias de todo lo nuestro agenda es este poema que escribí hace un tiempo largo y que alguien me lo recordó muchas gracias por haber estado gracias por compartir a todos los que escribieron voy a cerrar con otro con otros dos sí porque me están pidiendo algo que no lo había hecho y lo voy a hacer ahora mismo acá está a todos los los que los gestores que fueron leídos en este espacio les pido que como siempre compartan sus muros y etiqueten a cinco amigos simplemente la idea es para poder viralizar no el texto de uno sino el de todos los otros que fueron leídos en el mismo espacio la idea es hacer una cadena de solidaridades la sinergia es lo único que nos va a llevar adelante la sinergia es la combinación de energías que van armando una energía nueva que es más poderosa que la de cada uno de nosotros en forma individual hagamos ese camino y justamente ese camino es siendo generoso con el que está al lado nuestro voy a leer dos textos finales uno tiene que ver con con un colectivo con un colectivo de poetas colombianos que que la verdad que vale la pena seguirlo porque está impulsando a nuevos autores y con mucha calidad no impidas se llama este poema que es de Churo Valdés de Libardo Churo Churo Valdés no impidas el canto del ave es la palabra de los dioses no impidas el canto del río es la voz de la eternidad no impidas el canto del labriego es la gratitud de la tierra no impidas el canto del rebelde es el espíritu contra la desmemoria no impidas el canto del poeta es la magia de la pluma que reinventa la vida vamos a terminar con esta es una pequeña antología que hacen la 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 hoy la sociedad perdida así que espero que que la la puedan buscar o contactarse con ellos y van a encontrar seguramente buen material a los que les gusta leer cosas más y les dejo acá un texto de Ojos Marrones que es el último libro que sacó el 6 de enero nuestro amigo Mariano Nano Acuña Acuña se llama Silencio este poema y dice así viene la lluvia viene la lluvia sobre la lluvia la quietud sobre la quietud el silencio sobre el silencio el sosiego de unos ojos lágrimas de despedida sobre las despedidas una boca locuaz que esta vez no dice palabra alguna el poema Silencio de Mariano Nano Acuña gracias por haber estado del otro lado gracias por esta hora diez minutos que pudimos compartir y como siempre a todos los que dieron su muestra de afecto sus comentarios que compartieron poemas gracias eternamente gracias y gracias también a Juan Morales Figueroa que dice que ya va a estar por aquí por Buenos Aires y bueno nada o que si ando por allá por el valle de Río Negro o Chipoleti que lo puede ir a visitar así que va a ser lindo tanto que si él viene acá como poder ir para allá y compartir algún buen momento gracias Juan Morales Figueroa de verdad un abrazo enorme muchas gracias por siempre compartir este espacio y por ahí estuvo el vikingo Mauro Riz y que lindo verlo bueno que bueno que bueno gracias a toda la gente que estuvo y los espero el martes para poder escuchar a un tipo con el que nos vamos a divertir mucho a conocer cosas de él Juan José Pano gracias por por todos los esperamos el martes en Radio Trend Topic de 19 a 20 horas o por el perfil de Facebook gracias a todos beso enorme gracias a los que incentivaron para que este espacio salga hoy domingo chao nos vemos